Presidente, en primer lugar, por supuesto, felicitar a los periodistas, a los que arriesgan su vida, a los que trabajan día a día, a los que mantienen informado a la población salvadoreña, a los que en esta pandemia muchos de ellos se han visto contagiados, a los que también, por supuesto, nos han dejado, dos amigos de esta Asamblea, dos periodistas, Deco, Meco, perdón, y Tito Ayala, Tito el día de ayer, un hombre que estuvo aquí en esta Asamblea por más de 30 años. Así que yo quisiera unirme a esa felicitación, decirles que sigan con ese trabajo, con ese esfuerzo, lamentar, por supuesto, todos aquellos que, incluso en esta pandemia, se han visto afectados por estar realizando su trabajo, decirles que sigan adelante, felicitar a todos, a cada uno de los miembros del sector periodista, que realmente nos llevan la información a todos los salvadoreños. Y lamentar, como lo repito, que nos hayan dejado ya dos grandes periodistas de esta Asamblea, tanto Meco como Tito Ayala. Y Tito Ayala, el día de ayer, y específicamente por ser un amigo de este servidor, incluso de allá, originario de San Junquepec. Dios en paz los tenga. Muchas gracias, presidente.